Fundación del Cantante Silvestre Dangón entregó kit escolares en tres comunidades indígenas ubayú en la zona rural de Maicao. La Administración Municipal a través de la Oficina de Asuntos Indígenas acompañó a los delegados de la Fundación Silvestrizas de Corazón Grande que dirige el cantante vallenato Silvestre Dangón a una jornada de entrega de kit escolares a niños y niñas de las comunidades indígenas de Cantahuamana, Equimana y La Bendición. La Jefe de la Oficina de Asuntos Indígenas agradeció en nombre de la Alcaldía de Maicao este aporte para la educación de los niños y niñas uayú de estas comunidades, los cuales servirán para continuar en su proceso educativo. Esta entrega la realizaron el manager y el representante legal de la Fundación Silvestrizas de Corazón Grande que dirige el artista musical un año después de que éste se comprometiera a realizar un aporte para la educación en las comunidades indígenas uayú. El artista, a través de una videollamada, mostró su entusiasmo por esta donación para los uayú en estos tiempos de dificultad por la pandemia del COVID-19. La actividad estuvo acompañada por el presidente del Consejo de Maicao, Guillermo Tirado, y la cabildante Belsi Leal.